Egipto es cuna de inagotable mitos y fuente de fascinación. El valor histórico de su cultura ha inspirado e intrigado durante milenios a científicos, artistas y curiosos de todo tipo. Sin embargo, y pese a la vastedad de su magnetismo, hay dos temáticas que son recurrentes en quienes buscan saber sobre los antiguos egipcios, su mitología y sus imponentes pirámides. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, se parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Hay un mito central que articula una gran cantidad de historias y es el del rey, identificado como un dios particular, Horus, quien a su vez se articula con diversos dioses en una serie de relatos fundamentales para entender la religión y la política del antiguo Egipto, confirmó Campano. De este mito central del rey, representado por un drama mitológico, se desprende un cuadrilátero que tiene a Isis, Osiris, Zeph y Horus como los dioses protagónicos de la cultura egipcia. Es el relato mítico más importante de la cultura egipcia, porque representa el drama de la herencia real, es decir, cuando un rey es muerto por un pariente, ¿quién debe recibir la herencia del trono? Para el investigador, este conjunto mítico de Osiris, Isis, Horus y Zeph es casi omnipresente. Sin embargo, aclaró que a lo largo de distintas épocas hay distintos dioses centrales vinculados a la realeza en tiempos determinados. Lo que más conocemos del mundo egipcio, cuenta Bilar, son aquellos dioses que tuvieron una influencia mayor en todo el territorio, o los que están vinculados principalmente con la monarquía. El dios solar Ra, o rey, por ejemplo, va a estar vinculado con el rey, porque este es su hijo, entonces va a ser el patrono de la realeza, al igual que Horus, detalló. En otro orden de ideas, uno de los pilares en los que se asentaba la noción de enfermedad y curación en Egipto era el mito. Algunos dioses se ocupaban de un órgano concreto. El remedio se imploraba mediante rezos y cánticos, y la súplica del médico ante la divinidad constituía el preámbulo de un tratamiento. A veces, el sanador buscaba la protección de la magia para esquivar el mal y la contaminación de los efluyos nefásticos. Oh Isis, gran maga, libérame, desátame de toda cosa maligna y roja, causada por un dios, por una diosa, por un muerto, una muerta, un hombre o una mujer que venga en mi contra. Gracias al conocimiento del nombre secreto del mal, y mediante la intervención ante la divinidad, se lograba rechazar los elementos productores del desorden físico o psíquico. El recitado de las plegarias escritas o su impregnación por el agua lustral, la utilizada en ceremonias religiosas, producían el mismo efecto terapéutico y benéfico. El médico pues recurría a la ciencia y le añadía elementos rituales, desde invocaciones mágicas hasta el empleo de talismanes o amuletos, para lograr la curación. En Egipto convivían sin estridencias el tratamiento farmacológico con el rito y la plegaria mágica, completándose mutuamente. Así lo vemos en algunas recetas médicas, como en un remedio de papiro Herbes, que contiene un encantamiento para eliminar el exceso de agua en los ojos. Para ello se invocaba a los dioses Horus y Atún, y la súplica dirigida a ellos se recitaba sobre el mineral de cobre, malaquita, miel y una planta de la familia del papiro. Junto al vito, el otro pilar de la medicina egipcia fue la enorme experiencia práctica debido a la observación de los enfermos y la enfermedad. El arte funerario nos enseña cómo ejercían su oficio los sanadores. En la tumba de Ipuy, en Deir el Medina, un médico se esmera en reducir la luxación del hombro con la misma pericia que lo hace un traumatólogo hoy en día. En la misma escena, otro médico vierte gotas en un ojo de un trabajador o le extrae un cuerpo extraño. Por otra parte, las pirámides de Egipto constituyen una de las maravillas del mundo que más han fascinado a la humanidad a lo largo de la historia. Su perfecta forma triangular, su técnica de construcción y los mitos que las envuelve son misterios que persisten de generación en generación. Según el libro Las pirámides de Egipto, introducción a su estudio y técnicas de construcción del egiptólogo y expresidente de la Asociación Española de Egiptología, Rafael Agustí Torres, es muy probable que para la gran mayoría de las personas a lo largo y ancho del mundo, la primera imagen que aparezca en su mente al oír la palabra Egipto sea la de las grandes pirámides de Giza. Agustí Torres cuenta cómo desde hace muchos siglos, estas tres grandes pirámides construidas durante la cuarta dinastía de Kefren, Keos y Miserino, fueron consideradas en su conjunto como la primera de las siete maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, advierte el libro, en Egipto existen muchas otras pirámides, las cuales, y según los últimos datos que recogió Agustí Torres, superan ampliamente la centena. A pesar de todas las dudas que encierran estos complejos arquitectónicos, lo cierto es que su significado es uno de los aspectos más destacados. Hay dos planos que, en lo personal, son relevantes. El primero entiende que el origen previo a la creación era un universo líquido y turbulento, pero cuando el dios Atún creó, apareció una columna primigenia, una especie de motículo de barro. Es probable que esa idea de motículo tenga que ver con estas pirámides, conjeturó campano. El especialista contrapone otra posibilidad, ya que está la idea de que el rey asciende al cielo y la pirámide tiene una forma ascensional, que apunta como una escalera. Se estima que las pirámides derivan de las Mastabas, unas construcciones funerarias de forma rectangular que utilizaron los primeros monarcas de Egipto. De acuerdo con Capano, en la primera y segunda dinastía se construyeron las tumbas de los reyes de Mastaba. Pero Vilar añade que en la tercera se produjo una especie de cambio en la teología, porque lo fundamental deja de ser la preservación del cuerpo y pasa a ser la ascensión del rey al cielo. Siguiendo la propuesta de Vilar, podría decirse que cuando el rey fallece, su parte inmortal subía al cielo, para acompañar al sol en su barca nocturna, es decir, en su periplo diario por las estrellas. Según el documento, la dinastía cuarta, la era de las pirámides de la ya mencionada Betman González, publicado en el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y recogido por la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, existen dos posiciones respecto al cómo y al porqué de las pirámides, la de los positivistas y la de los simbolistas. Entre los primeros se encontraría autores tales como Borchardt, Priet, Speller y Edwards. La pirámide se concibe únicamente como el resultado de la suma de intentos por parte de varias generaciones de arquitectos de encontrar una forma arquitectónica perfecta. Desde la perspectiva de los simbolistas, por el contrario, las pirámides serían escaleras que permiten a los reyes ascender a regiones celestiales. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, apóyanos con un like y dale clic a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.